Ay, ya es otro día, ojalá que no me vayan solo a molestar Buenas, don Jorge Sí, ¿qué quieres mijo? Don Jorge venía a comprar, ¿qué tiene de risitos? Ay, los que estás viendo Tiene aquellos verdes con azul y unos que son así redondos Estos No, esos no, son otros redondos Estos No, unos que son centavitos, no tienen Son los que te diseñé mijo Pero esos tienen azul, hay unos que no traen azul Ah, es que es la nueva imagen ¿Quiero verlos bien? A ver Ah, pero esos te quiero todo Don Jorge ¿Tú sabes qué bueno? Estos valen un quetzal Un quetzal Ajá ¿Y por qué trae más producto? Ah, es la nueva oferta Pero yo no quiero con nueva oferta, yo solo quiero de los normales De esos no tengo Pero tengo de estos, estos son normales Ah, esos Por eso me regalan el litro de leche No, los indicos que tienen ofertas son estos Sí, pero es Pero me le pueden quitar el más producto Ábralo y No puede Pero primero Pues sí, no le va a quitar ahí el más producto Yo quiero de los normales Pero me vas a pagar Ya ves que la otra vez, este No me pagaste Sí, mejor que aquí traigo el dinero que Ay, hoy sí me va a pagar Ay, también, también También tengo Tengo esto Ah, y esos también vienen en la oferta Ah, sí, sí Pero me tienes que dar Dos más Dos Dos más Dos que Dos que salen más Ah, también Tengo Ah, que le doy, que le doy Ah, estos Estos se hacen bien para Para la Para la Para la digestión Para la digestión, para digerir esto Ajá Ah, muy bien Y denme una de esas que tiene allá en esas sopas, por favor Una de estas Bueno, ahí todavía me falta, va Ajá Y Me puede dar una caja de estas para toda la semana Esa está bien, no se preocupe Pero esto no lo vendemos No No Pero puede hacer una caja de esto Sí, está Una caja de esto Ahí, ahí estábamos bien No se preocupe Ahí Ah Eh, que más Me puede dar Este también Ajútenme aquí Ah Usted, mire, fíjese que ya se me acabó la gelatina Me puede Esa también Para Para el look Sí, sí, sí ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué viene así? La nueva marca Sí, la nueva marca Sí ¿Y qué es? Estilo Estilo usada Ah, estilo usada Así se llaman Ajá Y trae una pulsera para Pero, ¿y ese olor que tiene? Así es La nueva fragancia Nueva fragancia Pero no huele bien Huele como, no sé Después que te lo eches Te van a traer muchas chicas Sí, muchas chicas Y Ah, denme una cola Esa también Y no tiene una bolsita Que me Que me Ah, sí, sí, sí Ay, hoy sí me va a pagar Hoy sí, la hice Esa bolsita Tampico Esa está calma Denme una más grande Le voy a dar Ay, no tengo Esta Esta, esta, esta Esta No, hombre Esa es tu usada Ah, pero es La oferta Bueno La oferta es llevarme las cosas Ajá ¿Le ayudo a meter? Sí, ahora Ahora le voy a ayudar A meterla Ya aquí Lo, 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 lo Lo que no No se preocupe El, el banano Así, el banano Esto Esto Ay, y esto también Para Para que no te quedes con hambre Esto Ajá Aquí cabe más este Le vamos a dar Y esta bolsa de limones ¿Cómo está? Llévesela, llévesela, llévesela Gracias Gracias No, no No sé, pero esta No se hace en la ropa Eh, ¿qué más? Ah, ese estaría en mí También Porque Si no, ¿cómo voy a hacer la sopa? Ah, sí Uno de estos Uno de estos Ah Y bombones Como Como postre Ahí estaríamos, ¿verdad? Sí Bueno, muchas gracias Ahí me lo anoté en el cuaderno No, no ¿Mi dinero? No, ahí me lo apunté en el cuaderno ¿En qué cuaderno? Le dije que Hoy era fiado también No, no me dijiste nada Le dije Hoy era fiado No, no, no No, no No, le dije que hoy era fiado Porque esto es el guento de mi mamá Para su medicina Ah, pero con Yo le dije que yo era fiado Porque tengo que comprar medicina Con Con esto Con esto se cura Ahora sí El dinero No, eso es shampoo Eso no me sirve Bueno, déjalo Un juguito también Por la que se cure Muchas gracias Es mi amor Gracias, ahí estaríamos Gracias Nos vemos, doctor No, dame Ah, por cierto Mascarillas no tiene que me vender Porque no cago Me va a parar la policía Que te paren la policía Ahorita la voy a llamar Gracias, pere Gracias, mi amor Déjame, mi ¿Ustedes que valen? ¿Cuál es? No Let's have a party We'll all dance the horror Gather on the table We'll give you a seat